En otros odontólogos En Dental House Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama Felicidad Menciona BN Periodismo y tengo un 20% De descuento en Dental House Está ubicado en el subsuelo del CSNU Amigos y amigas Leonidas Diza se perfila como precandidato Para la presidencia al 2025 ¿Será que llega? Yo voy a mi destino y voy a ganar Diza es un personaje ya conocido por todo el Ecuador Fue dirigente del movimiento indígena De Cotopaxi desde el 2016 Y tomó más notoriedad por ser Junto a Vargas Los que lideraron o fueron más visibles En el paro de octubre del 2019 Después de su alta relevancia Y acogida por las personas Que apoyaron el paro Corrieron muchos rumores Que Isa se lanzaría como candidato A la presidencia de la república En el 2021 La selección del candidato Para las próximas elecciones presidenciales Calienta el ambiente En el movimiento indígena del país No nos prestamos Para camisetasos políticos Estamos pidiendo De que sean elecciones primarias abiertas Los principales dirigentes De la confederación De nacionalidades indígenas Del Ecuador Conaye Cuestionan el proceso De designación Que llevó adelante El movimiento político Pachacuti Que escogió a Yaku Pérez Actual prefecto de la SUAI Como único precandidato Del sector indígena Yaku Pérez pide calma Que él es un hombre de organización Que está donde las bases lo requieran Y que todos saben su pensamiento Órale este carnal Si me comprende Todos estaban nerviosos Porque tenía bastante aceptación Pero al final Naranjas Nada de nada Luego en el 2021 Isa se hizo presidente Pero de la CONAID Ya en el 2022 Comenzó el paro de junio Y otra vez Leonidas Isa Fue uno de los líderes Por no decir El líder máximo De las movilizaciones Fue apresado Le intentaron judicializar Y hasta salieron Memes memorables De su participación En junio del 2022 En el 2023 Isa fue precandidato Presidencial por Pachacuti Pero alerta spoiler Por problemas internos No salió como la opción Esperada de Pachacuti Se retira la precandidatura Del compañero Leonidas Isa A la presidencia De la república Toda vez Que no se ha cumplido Con las resoluciones Del consejo ampliado Del 25 de mayo En el cual Se solicita en el registro Del comité del MUB Liderada por el compañero Guillermo Churuchumbi Así como también El retiro inmediato De los funcionarios De las funciones Del ex coordinador Mario Lonzanti Y su comité ejecutivo Además de la no participación electoral De los ex asambleístas del MUB Cercanos O los que colaboraron Con el gobierno Luego los P.K. Dijeron que Leonidas Había rechazado la invitación Y que les hizo el feo Que no lograron inscribir La candidatura Que bla 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 Y al final Pachacútic Terminó dando su apoyo A Yaku Pérez Casi 4 meses Han pasado Desde la posesión De Novoa En Carondelet Y falta un año Para ir a las urnas A elegir un nuevo verdugo Es decir Un nuevo presidente O una nueva presidenta Las fichas Van saliendo Y los rumores De precandidaturas No faltan Entre esos nombres La anterior semana Se confirmó Que Pachacútic Confió en Leonidas Diza Como su precandidato Presidencial Otra vez tú Güey Será que esta vez Al menos Pero al menos Llega a tener su cara En la papeleta ¿Quién es el Joker? Para describirlo Hay que verlo Al señor Leonidas Isa nada más Pero más allá De si llega O no llega A las elecciones Y si se baja O no se baja De la camioneta Antes de febrero Del 2025 ¿Cuáles son Las ventajas Y o desventajas Que tiene Isa De cara a las elecciones Del próximo año Comencemos Con los contras Primero Cuando hablamos De Leonidas Diza Podemos Facilito Estar nombrando A uno de los personajes Políticos Más odiados Por los medios De comunicación Tradicionales Y mucho más De esos medios De comunicación Tradicionales Que se dicen No tradicionales Y se hacen Y se hacen Los éxitos Don Leonidas Quiere ir A quemar La Contraloría Efectivamente Quemas tú Leonidas Este tipo Es un guerrillero Viejo Lo que le falta Es un arma Para armarte La guerrilla Pero no sé Si te has dado cuenta Que con todas Estas definiciones Sale la definición Perfecta De Leonidas Otra desventaja De Isa Es que se le ha Identificado Como terrorista Esto por algunos Personajes Que conforman Un lobby Que muchas veces Peca O no 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 peca Más bien Ejerce de racista Sí Dios Sí no no Yo creo que Más bien Leonidas De Isa Es un mal candidato Creo que tiene Un mal Un mal nombre En general Por todo lo que Por todo lo que Le rodea Además es indígena Y no quiero ser Con esto racista Ni mucho menos Pero ¿Cómo? Aquí hay un Hay un clivaje Entre lo étnico Entonces Que un candidato Indígena Triunfe Es complicado ¿No? ¡Calvo! Pero dentro Del movimiento indígena Además hay un grupo Paramilitar Armado Al margen De las leyes Del estado Y del derecho Que tiene armas Y que las usa Y que mata Ha matado ya soldados Bueno Ese movimiento indígena Con estas dos características Nada tiene que ver Con el movimiento indígena De Nina Pacari Y de otros dirigentes Fundadores de esa organización Que Ya cabronable bien Cambiaron para bien A los indígenas Hoy son banqueros He dicho ya En otra entrevista Dueños de un equipo De fútbol De la primera división Muchos tienen Más dinero Que los blancos No No Estúpido Aprende Aprende A eso ¿Qué Yo te sé Pago Irbando? Bueno Yo quisiera hablarles A todos esos indígenas Que han trufado En la vida Y que salieron adelante Gracias a la democracia Que defiendan La democracia Pues Y condenen A estas bandas Paramilitares indígenas Y a estos terroristas Indígenas FBI Enviad aquí Al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Si podemos identificar Otra desventaja Es que Isa Ha centrado su política Al menos La mediática En las movilizaciones En las calles Y por muchos Ha sido considerado También como un tibio Esto al no pronunciarse Por uno U otro candidato Por ejemplo Cuando en el consejo ampliado De la Conalle Decidieron no apoyar Ni a Luisa González Ni a Daniel Novoa En la segunda vuelta Del 2023 Si claro No apoyaron A ninguno Guiño Guiño Si es que les gusta Mi plan de trabajo Con mucho gusto Pero ya sabemos Que Leonidas Giza Es correísta Toda la vida Ha sido correísta Y pues no va a cambiar Por mi pues O sea Eso Ya No hay que ser gil En eso Pues imagina El dice Pero estaríamos giles Para creer que Leonidas no es correísta O vamos a creer Algo así Dice No Yo creo que es gil Como una última desventaja Señalaremos que la popularidad de Giza Ha decaído de forma importante Según Click Report En el 2023 Más del 85% De los ecuatorianos No iba a votar Por Leonidas Giza Para la presidencia ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? La ventaja principal Del líder de la Conalle Es que Al menos de forma electoral No es un personaje Gastado O que se ha quemado Leonidas Giza Puede coptar la votación Del voto vergonzoso Del correísmo Y de algunos sectores De las izquierdas Del país Porque más allá Del voto duro De la revolución ciudadana No hay una representación fuerte Que le haga contrapeso Al montón de candidatos Del centro Y de la derecha En el Ecuador Anarquista Desde BN Periodismo Queremos decir que ¿Ustedes creen Que Isa Pueda llegar A una segunda vuelta electoral? Así como están Las cosas En marzo del 2024 Es bien complicado Por no decir Imposible El reto Para el líder De la Conalle Está en mejorar Su imagen Para coptar el voto De otros sectores Que lo tienen Estigmatizado Además Pachacuti Deberá ampliar Sus fronteras Para que El electorado De la Cota Conozca a Isa Eso Si al menos Quiere raspar Un poquito De la olla De votos Que van a dejar Novoa Y el correísmo Te permiso Señor Gaba Me la saco Shhh Y el correísmo De la olla Y el correísmo De la olla Y el correísmo De la olla Señoras y señores, muchas gracias Que te lleve el diablo Que te lleve el diablo